Yo creo que a la siguiente semana, a finales de semana, lo estaremos socializando con la Junta de Gobierno para que establezcamos las mesas de trabajo, podamos revisarlo todo y estemos convencidos de que justamente el proyecto de trabajo que se pretende realizar estos siguientes seis años están ahí incluidos, ¿no? Acuérdense que la ley orgánica lo que va a generar son las atribuciones para cada una de las secretarías y que dé vida y forma a lo que estamos buscando, ¿no? Que es esta nueva estructura de las nuevas secretarías, de las fusiones y algunos casos que hemos revisado que están duplicadas funciones en secretarías. Entonces estamos haciendo...